¿Por qué es importante votar? Es importante yo creo que ejerzamos nuestro voto, pero también es importante que entendamos para quién y por qué vamos a votar. La importancia de votar radica en poder mostrar que te importa a través de ejercer tu voto, porque tu voto hace la diferencia. Es un honor y un orgullo poder estar en este momento y poder elegir de forma informada. A final de cuentas, la elección que tomemos ahorita, falta estudiar tantito la historia mexicana, para darse cuenta que una buena decisión de una buena política, política política y política económica, toma repercusiones en el largo plazo. Por eso, y así de importante es informarse y saber elegir a cada uno de la gente que nos va a gobernar. Es importante votar porque básicamente vienen seis años de que alguien va a decidir el rumbo del país, tu futuro. A veces pensamos que las cosas ya están decididas, que las cosas se deciden allá arriba, y realmente no. Pues la democracia es justo eso, que el pueblo es el que gobierna. Y ustedes son los que tienen que decidir, pues, qué quieren. Si quieren lo mismo, continuidad, si quieren nuevas propuestas, si quieren un cambio. ¿Cuánta gente aquí realmente sí está informada de las propuestas del uno u otro candidato por ser el que vayan a votar? Entonces, infórmense, como ya lo dijeron mis compañeros, yo creo que lo dijeron mucho mejor que yo. Yo solamente les quiero decir algo más como mundano. Pero sí es muy importante cada voto, porque cada voto va a hacer ese cambio. Háganse responsables de que realmente si votaron por alguien fue porque se informaron. Pero lo primero que se me viene a la mente a mí en lo personal a la hora de votar y su importancia, es primero que nada, es de las pocas formas en las cuales nosotros como ciudadanos podemos alzar nuestra voz ante algo. Y el hecho de que una tercera parte de nuestro país no vote, no alce la voz, es algo alarmante. ¿Cómo nos podemos quejar de la situación cuando nosotros no alzamos la voz? De la única forma en la cual podemos castigar, de la única forma en la cual podemos premiar. Eso por un lado. Y por otro lado, también es hora de que empecemos a creer en la eficacia de uno mismo. Juntos podemos multiplicar los impactos. Pues así que los invito a este primero de julio a que alcen la voz, a que castiguen si alguien ha hecho las cosas mal, a que premen si alguien ha hecho las cosas bien, pero que lo hagan de una forma responsable, como desde mi punto de vista es, en un equilibrio entre emoción y razón.